Estamos ahí, donde está la noticia. Móvil, vivo. Móvil, en acción. ¿Estás ahí, Emi? Hola. Pablo, Pablo, ¿cómo te va? Estamos en Derqui y Circunvalación. Una persecución de policías. Hay personas heridas. Colisionó un vehículo donde venían delincuentes a la altura de Derqui y Colectora, lo que seguramente ahí Marcos está filmando. Fue una entradera que la policía pudo, obviamente, prevenir. Comenzó una circunvalación, hubo varios disparos y hay personas heridas. También se han decomisado algunas armas. Por lo menos eran tres las personas que estaban dentro del vehículo rojo que podemos ver a la distancia. Estas personas que habían querido realizar una entradera, habían querido realizar un asalto en la zona norte de la ciudad y que, obviamente, fue frustrado producto de esta persecución policial. Podemos notar también que hay una camioneta que colisionó contra uno de los árboles aquí en el lugar. Pablo, ¿me repetís, por favor, la dirección? La dirección es exactamente Derqui y Colectora de Avenida Circunvalación. Bien, perfecto. La circunvalación está con libre tránsito. No, no, esto es Colectora, esto es Colectora, no es Circunvalación, Colectora. Avenida 25 de Mayo, Colectora. No tiene nada que ver la circunvalación. La circulación en Circunvalación, como podemos ver, es totalmente normal. Bien, perfecto. Gracias, Pablo. Un abrazo.